Yalitza Parísio se vuelve tendencia con elegante look nupcial. Así como lo escuchas y es que este fin de semana se llevó a cabo la entrega de premios Ariel en Guadalajara y como era lógico imaginarse numerosas celebridades pudieron a la ceremonia ya sea por haberse ganado algún premio o para apoyar al resto de sus compañeros. Y como todos sabemos en esta clase de eventos lo mejor empieza desde la alfombra roja en donde las estrellas se esfuerzan al máximo para lucir sus mejores atuendos como sucedió en el caso de Yalitza Parísio que dejó a todo el mundo impresionado con el imponente look con inspiración en novia que robó todas las miradas. Y es que como los fans saben Yalitza nunca pasa desapercibida pero en esta ocasión vaya que lucía elegante con un vestido full white. La actriz eligió un atuendo estraple en color blanco compuesto de dos piezas que rápidamente se está convirtiendo en el favorito de los fans. Haces como amo tu vestido 10 de 10 o auténtica representante de la belleza mexicana se alcanzan a leer en la publicación. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.